¿Qué pasa Luis? ¿Cómo te encuentras? Estuvo con la radio Sobrecogido Camino iniciático, ¿no? La entrada ya tiene algo La entrada ya tiene algo, pero lo que nos espera dentro es aún mucho más interesante Sobre todo por los paneles, las manos, esos bisontes que salen de la pared y que demuestran que ellos, los prehistóricos que viven aquí, veían cosas que nosotros ya hoy no podemos ver ¿Voy? Sí ¿Cómo he ido a bajar por aquí, chicos? Agarrándose Ah, vale Espera que baje Vamos a engancharnos al arnés y a bajar en esta gran cueva de la Garma La verdad es que es impresionante la visión Y da la sensación de que uno baja hacia las profundidades, no solo físicas de una gruta, sino las profundidades de la historia ignota A continuación vamos a descender por una pared Hay que ajustarse el arnés y vamos a grabar todo el proceso Aquí Sí Mira, esto pondría la siguiente forma Esto, si te caes no te va a pasar nada porque esto en cuanto tira para atrás se bloquea, te quedarías colgando Vale Entonces, si te quedas esto trabado, lo único es empujar un poquito para adelante y el mismo brazo Vale Lo mejor en la escalera es pegarte el pecho, lo mejor en la escalera, para que esto te quede suelto y bajo Lo mejor, pegarlo hacia la mitad Si en algún momento se traba, esto hacia arriba para que despleta Y hacia arriba, eso es Y se desbloquea Vale O sea, que si te caes, como se va a tirar para atrás, no pasa nada Vale Vale Venga Vale Ahora te ayudo un poquito Sí Esto es lo que se está haciendo Sí 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 Gracias por ver el video. No sé vosotros amigos, pero yo prácticamente estoy escuchando los sonidos de la prehistoria, unos sonidos remotos como esta especie y la percusión de las estalactitas. Lo que escuchabais era el descenso a una cueva que jamás ha sido filmada, la cueva de la Garma, en pleno corazón de Cantabria. Arneses, cuerdas y la radio. Mi idea, invitaros a todos a una aventura. A conocer, a sentir la prehistoria, nuestra prehistoria, sus misterios, los brujos, los seres híbridos, los chamanes, las sombras. Una pequeña confesión. Llevamos una semana buceando en las entrañas de la tierra, buscando respuestas. No es fácil contar en la radio imágenes. Pero la radio es mágica. Os invito a tomar el arnés, a engancharos de la cuerda y a vivir la aventura con nosotros. Hay que intentar ir andando sin hacer mucho porque se pueden desprender los bloques y es un desastre. Entonces vamos a pasar por esta zanza, vamos a una salita que hay interior. Tenemos que pasar por un agujero en la pared para acceder a la zona siguiente. Luego hay que pasar un paso muy antipático, abrazando una estalagmita que cuesta un poquito pasar. Pues bueno, vamos con calma y luego ya llegamos a espacios mayores. Vamos a bajar una cima, luego vamos otra vez a una cueva grande, que es la gran intermedia, luego bajaremos otra cima de 15 metros y ya llegamos a la gran inferior. Luego ya, ahí os sigo contando. Muy bien, muy bien. La misión, sentir esas emociones. Y sentirlas de unas formas complejas, distintas. Es muy diferente ver en los libros las maravillas que tenemos ahí abajo, las figuras, algunas célebres que hemos visto desde pequeños, a, en plena oscuridad, como hemos tenido la oportunidad, alumbrar con las linternas. Con las linternas que quiero que sintáis esta noche, esta noche en la que me tenéis que permitir este resfriado, después de toda esta semana peregrinando por allá abajo. Pero ha merecido la pena. Os aseguro que ha sido un viaje iniciático. Que queremos compartir con vosotros. Un viaje que, sin duda, nos ha cambiado. La Garma era una cueva, es una cueva, descubierta en 1995. Ahí empezamos nuestro viaje sin dilación de ningún tipo. Vamos a visitar varias. Tenéis que acompañarnos. Y solo os digo una cosa, nos encontramos con una sorpresa mayúscula, unos cuerpos, unos esqueletos, de unos exploradores que jamás salieron de allí. Pero es hasta en sola una de las historias. ¿En todo esto le está contando ahora? O sea, que hubo dos exploradores del siglo IX. Sí, sí, del siglo IX hubo dos momentos de entrada aproximadamente. La posibilidad es, bien, que entrasen a explorar la cueva y no consiguieran salir. Quizá en la instalación de los cordales que montaron se cayeron o fallaron de alguna manera. Y otra posibilidad es que en esa época hubo muchos movimientos de guerras, de banderías entre señores. Y ahí se conocen algunos casos, digamos, de castigo, como castigo. Encerrarnos a morir. Dejarnos a morir en una cueva. Pero claro, otra posibilidad es que fuera un contexto funerario. O sea, que fuera un depósito sepulcral. A ver, la inversión de esfuerzo para entrar. Ustedes lo verán después, cuando entremos. Lo que cuesta entrar una persona por su propio pie. Pues imagínense cargando con unos cadáveres hasta esa zona. Y luego es un ritual que en el siglo IX, una época en la que la región estaba plenamente cristianizada. Proliferaban las necrópolis medievales por toda la región. ¿Qué sentido tiene que se enterrasen aquí? Y nosotros pensamos también la posibilidad de que fuera algún tipo de ritual pagano. Porque la romanización de Cantabria, bueno, pues siempre se ha dicho, según la historiografía, que fue muy tardía. Ahora sabemos que no es tan tardía como se pretendía. Pero hasta hace poco el padre Chegaray defendía que a lo mejor hasta el siglo IV o V, incluso VI, con la entrada de los visigodos, la región no se cristianizó del todo. Pensamos, puede ser un ritual pagano. Bueno, el problema es que uno de los cadáveres tenía un broche de cinturón. Al principio no vimos bien lo que era porque estaba bastante deteriorado. Pero lo hemos llevado al museo de prehistoria. Ahí lo restauró de la Olimpia y es un broche de cinturón de tipología visigótica, precisamente, con una cruz perfectamente normalizada. Por lo tanto, el que la portaba era una persona de religión católica. Entonces, son cinco individuos juveniles, masculinos, hay un subadulto de unos 20 años, el resto son todos adolescentes. Por lo tanto, la idea de una posible exploración de la cueva es más probable que se fueran personas de edad senil, ¿no? Por supuesto. Entonces, nos debatimos un poco en ese... Pero no tenemos claro, ¿eh? No tenemos claro. Bueno, genial. Sabemos que están ahí, pero vamos a ver. Sabemos que están ahí. Era Roberto Antañón, director arqueológico de la comunidad de Cantabria. Tenemos que agradecerles a él, a Marcos, a un montón de amigos que vamos a ir presentando en este viaje de sonidos, cómo nos han tratado y cómo se han portado. Y en especial a un compañero ilustre que iba con el arnés, que iba con las cuerdas, que descendía con nosotros, ni más ni menos, que Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, de la comunidad de Cantabria, y que demostró que sus años de espeleología, desde luego, le habían servido. Bajaba con nosotros, tenía un gran interés en ver, por ejemplo, esos cuerpos. Y esos cuerpos nos hablaban de cinco hombres. Fijaos en la historia, por favor. Y decidme, amigos de Milenio III, si no es para que un Dan Brown, un novelista, coja y haga un gran bestseller. En una cueva de Cantabria, descubierta, cenada, hubo en el siglo IX, entre el siglo VIII, finales y el siglo IX, cinco hombres. Se metieron con leña, se metieron para hacer unas hogueras. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaba aquella gente remota, buceando en los espacios pintados de otra gente, mucho más remota? ¿Qué perseguían? Uno de ellos tenía un cinturón con la cruz visigótica. Lo único, prácticamente, que queda de él. Os doy más datos, y me gustaría que esta noche abrimos líneas, porque estamos muy intrigados, porque esto lo... Bueno, tenemos barro en las botas, todavía. Acabamos de llegar. Y queremos vuestra opinión de qué pudo pasar. Es que tenemos el mapa de una especie de crimen o de ritual, y desde luego, no sabemos qué pudo ocurrir. Os cuento. Estos cinco hombres, en cierto momento, fenecen. Están sus esqueletos. Algunos en posición de prácticamente oración, o posición fetal. Otro tiene estalactitas alrededor. Es como una película de detectives a muchos metros bajo tierra. No pudieron salir. Fueron encerrados allí. Buscaban un tesoro. Pero os cuento una cosa más. Cuando nos acercamos a los cuerpos, Marco, Roberto, la gente, que tan gran labor ha hecho durante años en estas cuevas, que se han nombrado patrimonio de la humanidad, nos cuentan, caramba, que hay algo mucho más extraño. Algo que incluso nos califican de vampirismo en la antigüedad, o de malditismo. Los cinco cuerpos, y algunos están en auténticos abismos, en auténticas simas, en un lugar sin luz, en perenne oscuridad desde hace 15.000 años, esos cuerpos de los exploradores, tienen una marca. La marca de la violencia. ¿Alguien? ¿Uno de ellos, quizás? Pero ¿cómo es posible? Todos. Todos tienen el cráneo no aplastado, sino convertido en polvo. A su lado, las piedras, con restos de esos fragmentos del cráneo, donde sus cabezas fueron molidas pacientemente. ¿Por quién? Si nadie había vuelto a entrar. ¿Con qué se encontraron esos cinco exploradores medievales de la Garma? ¿Por qué tenemos cinco esqueletos perfectos y las cabezas pulverizadas? Cada uno en un sitio de la cueva y no hay huellas de nadie más. ¿Podéis ayudarnos? Estamos aquí, recién llegados de la investigación, en Radio Santander, con nuestro amigo Álvaro Herrero, comandante hoy de la nave, y por supuesto en Madrid, con todos los compañeros, Carlos Largo, Fermín Agustí, Santiago Camacho, y el equipo habitual, alineación de gala, que luego irá sumándose, en diferentes puntos de España también. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Eker. Todavía, menos mal que tú no estabas resfriado antes del viaje, pero con voz de cueva también, la mía es la voz del chamán ya, pero creo que la gente me lo va a perdonar. ¿Qué historias nos hemos encontrado a cada paso? Agradecemos, lo repito, porque creo que es un lujo al gobierno de Cantabria, permitirnos meter las cámaras y los micrófonos, en lugares que nunca se han hecho públicos, tan solo en el mundo de lo científico, pero jamás, hemos visto cosas que casi nadie ha visto en estos días, pero ese esqueleto es una de las primeras imágenes que podemos contar en el teatro del aire, que es la radio, ¿no? La verdad es que durante estos días hemos vivido muchas aventuras, y en esta cueva de la Garma, donde nos adentrábamos, pues era una de ellas, sobre todo por lo inaccesible del lugar. Teníamos que ir, como en los cortes se escuchaban los oyentes, con esos arneses, con unas cuerdas que nos deslizaban 17 metros hacia abajo, para llegar precisamente a esos cuerpos, 17 metros que se te hacían eternos, porque era adentrarse en la oscuridad, y luego veías que eran todo rocas, que eran todo estalactitas y estalagmitas, que ibas resbalándote allá por donde caminabas, y al final, en una especie de esplanada que había, era donde se encontraba, sobre todo uno de los cuerpos, el que mejor se veía completamente extendido, yacía con la boca hacia arriba, y justo lo que decía así, que era alrededor de él, había estalactitas, había estalagmitas que habían sido cortadas, o puestas allí por algo. Bueno, se cree que fueron colocadas en un principio, y es una de las hipótesis, porque ese cuerpo fue tapado con una especie de tela, o de sudario, y para sujetar esa tela, se dice que pusieron esos trozos de estalactita, para que no se quitara, para que los animales, si es que lo sabían esas cuevas, los pequeños roedores, pues no dieran buena cuenta de ese cuerpo. Pero, cinco cuerpos, alguien quien los machacó, no sé si quien los mató, pero quien los persiguió, hasta destrozar sus huesos, su cráneo, algo nunca visto en arqueología mundial en una cueva, no dejó huella, y fue machacándolos uno a uno, en estancias muy diferentes, en zonas muy diferentes de la cueva, quien era el guardián de la cueva, es que esto, repito, lo coge Dan Brown, ese cinturón, en el museo de prehistoria de Santander, eran del siglo IX, eran visigodos, ¿qué buscaban? Miguel Ángel Revilla, que es un hombre muy intuitivo, nos dijo de repente, oye, entraron de casualidad, decían los arqueólogos, y él dice, bueno, aquí hay una hoguera, miramos a la derecha, y había restos de una hoguera del siglo IX, parecía haber sido apagada ayer mismo, y de pronto, él dice, caramba, si ya hubo leña, sabían que venían a algo, no venían, no se perdieron, no, como había hipótesis que decían, se hundieron, en una parte de la gruta, no, no, sabía muy bien que tenían que pasar muchas horas, ¿por qué? ¿hay algo en esa cueva de la garma? y la verdad, es que, fuimos, uno a uno, buscando esos cuerpos, en la llamada zona o foso 5, y era algo impresionante, de verdad, yo nunca he visto nada parecido, los huesos perfectamente conservados, por ese, vapor, vamos a llamarlo así, desde mi ignorancia, claro, esa bruma, que en algunas cuevas nos hemos encontrado, y que, genera fantasmagorías, cuando hay luces, o cuando hay sonidos como esto, lo que estamos escuchando, repito, son, estalagmitas, tocadas, sin ningún aderezo de estudio, por, experimentadores, que saben, que hace 15 mil, 16 mil, 20 mil años, se practicaba música ahí abajo, ¿por qué? Luis era uno de los, compañeros más emocionados, en hacer este viaje, que yo digo, que nos ha marcado, sin duda, y que marcará nuestra forma de pensar, él nos decía, que era un viaje iniciático, hay que pasar por lugares, donde casi no cabes, donde tienes que meter primero una pierna, y meterte en una especie de ataúd, que pasa a otro lado, y esto significaba algo, y al final una pintura, una cara, un monstruo humanizado, quizá, un ser híbrido, para algunos, el tercer estado del chamanismo, la mente en la caverna, amigo Luis Álvarez, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Yo impresionadísimo, ¿no? Digamos, estoy enamorado de las cuevas, yo también, yo también, desde que iniciáramos, pues recuerdo, a final de la segunda temporada, aquel documental, en el que hicimos, aquel reportaje documental, en el que hicimos un repaso, por todas las asturianas, y yo, Iker, te insistía mucho, con esta historia, porque yo sabía, que era apasionante, porque estas pinturas, cuando ingresas en una cueva, y entras a profundidades, no recomendables, ¿no? Digamos, que irradian algo, que yo estoy convencido, que incluso, te lo llevas, por eso, cuando entras ahí, entras, digamos, con la confianza, de que vas acompañado, por gente, que sabe entrar, y sabe salir, pero también, con la certeza, Iker, de que te llevas algo, a tu casa, que muy probablemente, nadie se lleva, porque hemos estado en lugares, donde, no se puede entrar, hay sitios, bueno, digamos, por ejemplo, las cuevas, las cuevas del complejo Monte Castillo, es una de las más importantes, Monte Sagrado, que ahora vamos a visitar, pues hay, muchas zonas con pinturas, que se visitan, pero sin embargo, hay otras zonas, que no se pueden ver, y nosotros hemos tenido, el privilegio, de escorrer la cinta, de atravesar grutas, y galerías, y agachados, pues, ponernos frente a estos paneles, tumbarnos sobre la piedra, y a menos de un metro de distancia, contemplar, figuras geométricas, manos, adheridas a la pared, en negativo, y un montón de cosas, no que, bueno, pues, te reconoces en ellas, y al final, acabas diciendo la frase de siempre, no somos unos privilegiados, por vivir, la historia de la humanidad, en primera persona. ¿Has visto? ¿Has visto? Hay un montón, mira, pues justamente, hay una zona, que hemos entrado ahora, dentro de la cueva, que está, pero, repleta, de huesos, es como decían en Belmez, esto está preñado de huesos, pues igual, estamos viendo, yo creo que son de animales, antes hemos visto un fémur humano, pero estos, me imagino que serán de animales. Y además, ha habido un proceso como de entrada iniciática, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque hemos accedido, por un sitio muy angosto, por una especie de apertura, dentro de, de la piedra, en la que al parecer, pues entrabas ya, a otro mundo, como, a una estancia, donde al parecer, se hacían ya los rituales, de tipo chamánico aquí. Estábamos comentando, que, que, que es que es impresionante, director de arqueología, como Roberto Antañón, director de todo el complejo de las cuevas, que es que nueve han sido, eh, proclamadas, ya lo era Altamira, claro, patrimonio de la humanidad, y esto hay que darlo a conocer, por favor, porque es el misterio en estado puro. Marcos García, me comentabas ahora, Luis, escuchando esta sorpresa de Carmen, al ver lechos y lechos de huesos, de huesos humanos, de huesos de animales, de patas de bisonte, es que no nos lo creíamos, porque, lo impresionante, Carmen, era entrar en una cueva, donde no había entrado prácticamente nadie, más que algunos investigadores, para poner las cámaras, repito, y en zonas donde casi nadie había entrado, y entonces, claro, todo estaba, no tocado. La sensación, decía, dejadme por favor que lea, tenía aquí un apunte, el gran, luego vais a escuchar, queridos amigos, y seguís con nosotros, eh, a uno de los más grandes prehistoriadores de la historia, encima hemos tenido la suerte de coincidir con él, ¿no? Con Jan Clotz, eh, pero, su compañero, David Lewis Williams, uno de los hombres que cambió la concepción de la historia y de la humanidad, con un estudio impresionante, que causó un gran revuelo, del que vamos a hablar, que se llamaba, los chamanes de la prehistoria, y luego vamos a contar los tres estadios, para ellos las pinturas, representan no algo tan sencillo como la caza, sino tres estadios del trance, y creo que a los que nos gusta el misterio nos interesa, bueno, pues Lewis Williams, en su obra, maestra, La mente en la caverna, decía algo que ahora comprendemos mucho mejor, yo cuando en mi cuaderno negro tomaba estos apuntes, llegando hacia Santander, dispuesto a esta investigación, no sabía lo que significaba esto, dice lo siguiente, Lewis Williams, a mi modo de ver, no existe enigma arqueológico mayor, que el del arte subterráneo, de la Europa Occidental, del Paleolítico Superior, todo aquel que se ha agachado, y se ha arrastrado bajo tierra, a lo largo de un extraño pasaje, completamente oscuro, durante más de un kilómetro, aquel que se ha deslizado, por bancos de zango, y ha badeado oscuros lagos y ríos ocultos para enfrentarse, al final de tan arriesgado viaje, con una pintura de un mamut peludo, extinguido, o de un poderoso bisonte, encorvado, jamás, jamás, dice Lewis Williams, volverá a ser el mismo, cubierto de barro, y exhausto, el explorador, estará contemplando, la ilimitada, tierra incógnita, de la mente humana, y caramba, como comprendemos ahora esas palabras, porque esa mente, que era muy parecida a la nuestra, dejó en las pinturas, dejó en sus representaciones, un código, que es el gran código por resolver, y que tenemos que conocer, porque uno de los lugares privilegiados del mundo, está aquí, en nuestro país, por cierto Carmen, que yo me emociono, vías de contacto, porque igual nos ayudan a resolver, la historia detectivesca, de los cinco exploradores, con el cráneo pulverizado, de la garma, por cierto que esta noche, va a ser muy intensa, vamos a viajar después a Asturias, a conocer historias de hombres lobo, de tradiciones, sobre la creencia, en estos hombres lobo, los niños, como eran educados, hasta hace muy poco tiempo, en el miedo al lobisome, pero también, Santiago Camacho, nos trae una joya, y una joya en plena polémica, hay que decirlo, sabéis todo lo que está pasando con, puedo decirlo, quiero no meter la pata, pero amiga del programa, que es la reina Sofía, que sabemos que, que le gustan mucho estos temas, y, y que le encanta la arqueología, pero bueno, ha sido polémica, y no vamos a entrar ahí por supuesto, pero sí que ha hablado, de algunas cosas que nos interesan, por ejemplo, el famoso club Bilderberg, los hombres más poderosos del mundo, bueno pues, esta noche con Pilar Urbano, vamos a comentar algunas cosas, que tienen que ver, con ese grupo de los poderosos, dicen que, el triunfo de Obama, incluso estaba ya, predicho por ellos, por esos hombres que manejan los hilos, pero es que la reina Sofía, se lo ha contado a Pilar Urbano, y vais a escucharlo aquí en Milenio 3, o sea que va a ser una noche increíble, increíble, tanto como, darnos cuenta de que, hay un monte, un monte sagrado, junto a Puente Viesgo, pleno corazón de Cantabria, un monte que concentra, 43 galerías, si no me equivoco, muchas con pinturas, algunas se pueden ver amigos, no perdáis la oportunidad, de visitar el castillo, o visitar las monedas, lo hemos hecho, y hemos tenido como decía Luis, ese pequeño privilegio, pero para contaros, lo de visitar otras, que llevan mucho tiempo cerradas, algunas como la pasiega, abrupta, incógnita, el techo, se te clava en la cabeza, el techo, se te pone en los hombros, y notas la oscuridad, y notas la densidad del aire, que se va, cargando, y vas con tu linterna, y poco a poco te dicen, apaga la linterna, y todo se vuelve una oscuridad, en la que no ves ni tu propia mano, me ha pasado estos días, en una cueva, cuyo nombre no voy a mencionar, de repente me dicen, mira tu mano, y no podía verla, pasó un minuto, pasaron dos, mira tu mano, y no podía verla, y en aquella oscuridad, volví a encender la linterna, y delante de mí, una figura, una mano oscura, una cara de hombre bisonte, la sombra de un chamán, los puntos extraños, que para algunos, es ese inicio del trance, un mundo maravilloso, que quizá no nos han contado bien, y que nosotros queremos contar, lo mejor posible, porque al hombre le sorprende, la fuerza, del mundo prehistórico, otro día, pero otro día, hablaremos de Altamira, otro día, porque es otro expediente, es la capilla Sistina, es lo más impresionante, junto con Chauvet y Lascaux, dos cuevas de Francia, del arte mundial, es el primer arte, y un día os contaremos con detalle, como un hombre valiente, increíble, adelantado a su tiempo, Sautuola, Marcelino Sainz de Sautuola, cuando no sabíamos, ni lo que era la prehistoria, descubrió esos bisontes, del techo, esos bisontes, con cara humana, que te miran, desde la oscuridad, ese lugar, que sobrecoge, como muy pocos, en el mundo, y ese hombre peleó, y ese hombre no fue creído, y ese hombre murió, absolutamente apenado, y los científicos de la época, los más importantes, le llamaron estafador embustero, porque no comprendían, que el hombre antiguo, el llamado hombre salvaje, del que nada se sabía, hace 140 años, cuando se descubre Altamira, por accidente, dijeron que era imposible, y se enfrentaron, se enzarzaron, pero ahí estaban esos bisontes, y muchas más cosas, 14.000 años de oscuridad, y ahí seguían esperando, con un mensaje, que ahora sí podemos leer, los mismos científicos, que machacaron, insultaron, llamaron farsantes, autuola, los mismos exactamente, luego, dijeron que era, la mayor maravilla, el primer arte, y la gran pregunta, es cuando el hombre, cuando el hombre salvaje, entre comillas, de pronto le ocurre algo, quizá en las brumas de la cueva, y empieza primero, pensar en el proceso amigos, a plasmar la realidad, en una pared, a coger arcilla con los dedos, y a plasmar, una imagen que no es él, y a tomar conciencia de ella, en una pared, hemos encontrado, por ejemplo, en la garma, que impresión, Carmen, que impresión Luis, de esta primera cueva, de este primer viaje, de este descenso, que imagen os quedáis, yo tengo una que es, una mano, que tanta gente habrá visto, esas manos en negativo, sopladas por encima, y queda la mano en blanco, y habitualmente rojo alrededor, 15.000, 20.000 años, pero había una en la garma, al final, estábamos ahí, con el presidente Revilla, mirándola, y tenía una uña, que parecía la mano del diablo, y ahí estaba, a mí es la que más me ha impresionado, de este lugar concreto, hombre, a mí, lo que me ha impresionado del lugar, es que justo detrás de esas manos, había un vacío, en el que la oscuridad, no te dejaba ver absolutamente nada, tan solo escuchabas el rumor del río, que pasaba justamente al lado, y si continuaba, sin ninguna luz, era el vacío, te caías, y otra de las imágenes, que me ha impactado bastante, era cuando, después de descender, de haber estado, realizando las imágenes, junto a los cuerpos, a los esqueletos, subíamos por esa inmensa escalera, agarrados de un arnés, por el peligro que conlleva, estar 17 metros y medio, si no recuerdo mal, en las entrañas, de la mismísima tierra, y el mirar hacia abajo, y no ver absolutamente nada, estar suspendida, en el vacío, tan solo atada por un arnés, y abajo, ni las piedras se veían, son dos imágenes, que esa oscuridad, se te queda, en la retina, porque muy pocas veces, se puede ver, siempre vemos una rendija, de algo, una luz, que sale a tu paso, pero cuando estás ahí arriba, no ves absolutamente nada, y entonces, las piedras te pesan encima. A mí me gustó mucho, porque recuerdo que íbamos agachados tú y yo, y justo en ese final de la garma, dije, es por un momento, oíter, levanté la linterna, y dije, mira ahora, y tres manos plantadas sobre ese panel, en eso que yo, he tratado de reconocer, o de interpretar, como una especie de mirador del paleolítico, un mirador al limbo, porque, bueno, tú estabas sentado con el presidente Revilla, estabais ahí charlando, tranquilamente, apaciblemente, en un ambiente en el que se oye, el sonido del agua, de ese nivel freático inferior, que está formando nuevas cuevas, a unos 30 o 40 metros por debajo, donde nos encontrábamos, en esa especie, digo, de mirador paleolítico, y yo me imaginaba una familia, a una pareja, y además os voy a decir por qué, frente a esas pinturas, con ese sonido del agua, mirando a la oscuridad, con una luz de tuétano, cimbreante, dibujando formas y figuras, extrañas en la pared, pero seguramente, en un ambiente muy, muy acogedor, con el techo a una altura, más o menos de un metro, metro y medio, y digo una pareja, porque una de las pinturas, son tres manos negativas, y bueno, antes lo has dicho muy bien, es una técnica de soplado, lo que es el contorno de la mano, está en rojo, en un polvillo rojo, y el resto, lo que es toda la mano, digamos que está en blanco, es la propia roca, la propia roca caliza, una de esas manos, tiene una pulsera, es una cosa que han descubierto, con lo cual era una mujer, y la otra parecía masculina, pero no dejaba de ser una mano grácil, como de un joven, que no tenía, digamos, una muñeca muy, muy trabajada, esto es muy interesante, porque yo no he dejado de imaginarme, esa pareja, trasladándome en el tiempo, pues digamos, no sé, allí tranquilamente charlando, escuchando ese ruido del agua, como esa especie, de mirador al más allá, pero hay una figura, que casi era, mucho más impresionante, y que si no te la enseñan, pasa desapercibida, porque no te das cuenta, y es una especie de bisonte, medio cuerpo de bisonte, que sale de la roca, en una especie de verruga, que hay en un alto, sobre todo después de descender, esos 17 metros de cañón, y tú ves una especie, como digo, de bisonte, que el hombre prehistórico, aprovecha, con esos relieves, para dibujar encima, con una perfección, inaudita, y yo le preguntaba, tanto a Marcos, como a los compañeros, que estaban por allí, que nos trasladaban, en el interior de la cueva, porque, porque lo habían pintado a medias, y ellos decían, claro, es que, una de las cosas, que no sabemos, pero interpretamos, que podría ser, es que lo más probable, es que ellos, vieran a los animales, danzar aquí dentro, y lo más probable, es que alguien viera, en esa verruga, que sale de la roca, a un bisonte, asomándose desde ese velo, desde esa membrana, que es la pared húmeda, y que está marcando, un paso entre el más allá, y este mundo, que para nosotros hoy día, sería el mundo real. Y cuando Luis cuenta esto, dejadme, que del cuaderno de campo, saca otra historia, que hemos recogido, en estos días trepidantes, Chema, porque le conocen así, así tiene que ser, Chema es el gran especialista, el que ha mantenido, y el que, con su esfuerzo, ha logrado también, que estas cuevas, de Cantabria, sean patrimonio, de la humanidad, bueno, pues, un hombre de esos, impresionantes, 47 años, vagando por las cuevas, del monte sagrado, un monte, que nuestro querido, Fernando Gemene de Rosso, cuando lo vio, dijo, caramba, parece una gran pirámide, ¿por qué ese monte, tiene las cuatro cuevas, patrimonio de la humanidad, llenas de dibujos, y cada cueva, es completamente distinta, ¿por qué? Bueno, pues Chema me contaba una historia, y yo le volví a decir, caramba, querido amigo, esto es para otra novela, os cuento la historia, en un minuto, Chema un día, estaba, como tantas veces, solo, por la cueva del castillo, una cueva, que vio a los más grandes, de la prehistoria, el padre Vell, Obermeier, Cartilac, vagar por sus pasillos, buscando, las nuevas Altamiras, Altamira había sido admitida, el hombre antiguo, era el hombre prehistórico, pintaba y hacía arte, imaginaos lo que significa eso, el salto, todo por un, perro, que entra en unas, rocas, se pierde, y luego una niña, la hija de Sautuola, que ve esos bueyes, dijo, papá, bueyes, ahí estaba ese techo, bueno, pues después de eso, buscan en Puente Viesgo, en ese monte, y lo encuentran, hay más, muestras de este arte extrañísimo, un arte que, que es sobrenatural, sin lugar a dudas, y entonces Chema, uno de esos días, quizá, hace unos cuantos años, intenta hacer, una demostración muy útil, que es, utilizar lo que ha dicho Luis, lámparas, de tuétano, coge un bol, una especie de cenicero, de barro, antiguo, como podía ser de aquella época, compra tuétano, esa caña de los huesos, de algunos animales, lo pone, y con una mecha, como hacían ellos, va iluminando con una luz blanquecina, imaginaos por favor, los pasos de Chema, un hombre que lo sabe todo, que podría ser el único, yo creo que de alguna de esas cuevas, saldría a ciegas, y me cuenta, que se queda en un lugar, que ahora llaman, sala del tótem, y es que en mitad de esa sala, hay un extraño ídolo, y lo habíamos visto, en muchas fotografías, pero no lo habíamos sentido, como hoy, tenía forma de bisonte, pero no un bisonte cualquiera, un bisonte humano, las piernas eran de hombre, la espalda era de hombre, el cuerpo encorvado, medio fetal, era de hombre, y de repente, la cara era de terrible bisonte, que miraba de perfil, y aquellos hombres, que eran mucho más inteligentes, o conocían la naturaleza, quizá mejor que nosotros, fueron tallando poco a poco, y dándole pequeña forma, a esa figura, pero con qué extraño sentido, y Chema sin querer queriendo, lo descubrió, una gran sala, impresionantes estalactitas, y estalagmitas, una especie de gran panteón, de la antigüedad, y el sol alumbrado, con esa luz fantasmagórica, y de repente, se da cuenta, que detrás del ídolo, detrás de ese penacho de piedra, con forma de bisonte, ocurre algo, se fija bien, y se da cuenta, de que al final, de esa gran torre de piedra, hay algo que, que parece un cuerno, un cuerno de cabra, un cuerno de bisonte, quién sabe, pone la lámpara adelante, a cierta distancia, solo de esa figura de piedra, y se da cuenta, de que por detrás, como si fuera una pantalla de cine, de hace 15.000 años, aparece una inmensa sombra, como si fuera el brujo, el chamán, el demonio, es una sombra, que hoy hemos vuelto a recrear, con nuestras linternas, y ella parecía, un auténtico gigante, con cabeza redondeada, y sobre su cabeza, vertical, un cuerno, que parecía un cuerno de cabra, que a él me recordó, antiguas figuras del vudú de África, algo terrible, y que crecía, se escondía, se movía, por acción del fuego, acción de la lámpara, y acción de las sombras, y Chema, hoy me lo confesaba, me decía Iker, ¿sabes lo que pensé, en aquella noche, delante del tótem, descubriendo su auténtica alma? Yo le dije, cualquier cosa, porque le despertaste, de su letargo, de 15.000 años, porque nadie, había vuelto a verlo así, desde hace 15.000 años, cuando quizá, comunidades, que aquí vivieron, que fuimos nosotros mismos, oían estas mismas historias, en esa cueva, con esa sombra, y Chema me dijo Iker, yo pensé que era el diablo. Parece mentira, Carmen, pero no todos los descubrimientos son antiguos, la Garma, si no me equivoco, se descubre en el año 95, increíble. En 1995, es cuando se descubre, además, porque estaban haciendo excavaciones, un equipo de la Universidad de Cantabria, entre ellos estaba Roberto, un taño, en el que has hecho antes referencia, y es cuando empiezan a descubrirlas, y cuando empiezan a investigar sobre ellas, y a bajar, y cuando se encuentran los cuerpos, y cuando se encuentran incluso una máscara, una máscara como las que hay en Altamira, como las que hay al fondo, en la cola de caballo, una máscara que se dibuja tan solo con un ojo, y con una especie de línea, siguiendo el trazado de una de las piedras, que sobresalen también, nos la enseñaron en la Garma, y también es muy impactante. Pero fíjate Iker, hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y ha sido hoy mismo en La Pasiega, en esa cueva que tiene cinco galerías, está allá justo donde el monte sagrado, y en esas cinco galerías hemos visitado dos de ellas, las que mayor concentración de animales, de dibujos tenían, y dentro de esos dibujos, en la que hay ciervos, bisontes, en las que se puede ver también caballos, hay algo que llama la atención, está más escondido, parece que hay unas pequeñas habitaciones, donde se resguardaban los hombres y mujeres del Paleolítico, y un poco más abierto, hay una especie de lenguaje, Marcos García, cuando os habéis salido, mientras yo grababa una de las entradillas, me decía, mira Carmen, ven a ver una cosa, que a mí es lo que más me impacta, porque no hay nada igual en toda Europa, en ninguna otra cueva se ha descubierto esto, es una especie de líneas, no sabemos si números, números como una especie de 11, dos líneas, un 0, un 8, otra línea de separación, otro 8, otras dos líneas, siguen claramente, un patrón, totalmente, pero que querían decir, porque luego le siguen como dos garras pequeñitas, que se diferencian completamente de las manos, tanto de las positivas, como de las negativas, como si fueran garras pequeñas y animalescas, que querían decir, era un jeroglífico, que solamente entendían ellos, y que nosotros hemos perdido el patrón, a seguir para descifrar ese lenguaje, porque no se ha hallado ninguna otra cueva, que querían decir, porque además, se veía perfectamente, era casi a la entrada de la cueva, la entrada original, que ahora está cegada, y también como unos, extraños sombreros, voladores, que esos sí, ya estaban más escondidos, y claro, entre comillas, graciosamente, me decía, Marcos, mira, te voy a enseñar, los ovnis de la pasiega, eso es, que rellenaron muchos libros míticos, de ovnis de los años 60, Antonio Rivera, y tantos otros, ovnis, en mitad de las cuevas prehistóricas, por supuesto, no podemos creer ahora ya, que sean ovnis, porque parecen más, signos de poder, signos extraños, signos, que han rodeado todo este viaje, pero hay mucho más, tal es así, que ahora vamos a contar, los tres estados, que algunos máximos especialistas, estar hoy con ellos en Cantabria, con Roberto, con Marcos, con los que más saben de arqueología en Cantabria, ha sido un honor, un honor, pero hay mucho más, y es que, también coincidimos, pues simplemente, con el jefe de patrimonio, de Francia, durante muchos años, jefe de patrimonio prehistórico, quizá el arqueólogo más célebre, de los trabajos, Jean Clot, autor, decimos, de los chamanes de la prehistoria, y en un minuto, Luis os va a contar a todos, amigos, que estéis, venga a escribir en el 7640, posibilidades de lo de la Garma, y tantas experiencias, a ver si, si estéis, o recordáis emociones viejas con nosotros, ¿no? Pues, hay tres estados, ¿cuáles son los tres estados del trance? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa pintura representa el trance? Ahora os lo va a contar Luis, pero antes, momentos de emoción, momentos como esta entrada, en otra de esas cuevas que hemos recorrido, han sido muchas, y en cada una de ellas, un mundo nuevo, de mensajes extraños, que sin duda, para nosotros, y para muchos, tienen que ver, con esa creencia, irracional, o racional del hombre, en un más allá, así entrábamos, en la cueva de las monedas, vamos, bueno, ahora en plena noche, estamos entrando, que esto es un privilegio, en, las monedas, la cueva de las monedas, en compañía, además, del gran prehistoriador, uno de los más importantes del mundo, Jean Clotts, miran, por aquí chicos, una impresión tremenda, en mitad de la oscuridad, la humedad, y la noche, en este lugar sagrado, para muchos, con una densidad, impresionante, de cuevas prehistóricas, posiblemente, la mayor densidad, del mundo, fijaos que, fijaos que entrada, joder, vaya entrada, bien esta, bonita, y visitarlas de noche, tiene su aquel, ¿verdad? Sí, esto me parece una maravilla, una gran sala de entrada, a las monedas, donde tantos, prehistoriadores míticos, estuvieron aquí, haciendo sus, cálculos, en la época naciente, de la prehistoria, y aquí estamos nosotros ahora, en mitad de la noche, una gran impresión, esta entrada, ¿verdad? con el agua acumulada, y en plena noche, aquí en las monedas, monedas, pues la verdad es que sí, es una entrada espectacular, porque, estamos viendo todas las estalactitas, las estalagmitas, que se unen, en algunos puntos, y es maravillosa, la entrada de esta cueva, no hemos visto todavía, las pinturas rupestres, pero al parecer, pero al parecer, aquí, hay más, e incluso figuras, figuras que representan a, extraños seres, el programa que están ustedes escuchando, es la repetición, de uno ya emitido, toda esta banda sonora, el canto de las piedras, experimentos efectuados, para recrear, estados alterados de conciencia, que se podían producir ahí, Luis, brevemente, porque quiero que todo el mundo, vamos a seguir en la segunda hora, con algunos minutos, de esta investigación, que creo que merece muchísimo la pena, ojalá, en alguna gente, despertemos amor, por la prehistoria, y por esto, este arte, que es el primer arte, y mucho más que arte, porque es pura magia, tres estados del trance, que plantea este estudioso, Jean Clotts, tres estados de visiones, que se reflejan en las paredes, ¿cuáles son? Bueno, es que habría que explicar, Iker, que la ciencia ha dado un vuelco, en este sentido, en los últimos años, es Mircea Eliade, en los años 50, el que empieza a hablar de chamanismo, pero por aquel entonces, las teorías de Braille, eran las que tenían más fuerza, y todos lo estudiamos, en los cuadernos, en el colegio, estamos hablando, de que cuando veíamos, una pintura rupestre, nos decían, que era magia simpática, yo pinto en la pared, para que cuando salga fuera, me encuentre el visonte que pinté, digamos que si yo pinto, aprendo con H intercalada, la presa que está afuera, después la teoría del Eguagugano, Neroi Gurjan, hablaba más bien, de lugares de iniciación, y aportaba, digamos una dimensión, aún mayor, a toda esta teoría, y es cierta, las dos son ciertas, probablemente, y la tercera, la más revolucionaria, quien es bastante reciente, parte de Jean Clotts, que como decías, ha sido una absoluta casualidad, encontrarlo en Puente Viesgo, en el mismo hotel además, ¿estuvo creerse una casualidad? no creo absolutamente para nada, porque además veníamos, precisamente guiados por ese libro, y justo nos lo encontramos allí, ¿no? y es, que es que es tremendo, venir a hacer un reportaje, sobre los chamanos de la prehistoria, y encontrarnos en el mismo lugar, con Jean Clotts, pero esto como es difícil de creer, sigue, sigue porque es difícil de creer, es un libro, es un libro que efectuó además, con un compañero David Lewis Williams, que hace unos 15 años, una cosa, y se conocían en congresos, y veían que tenían ciertas afinidades, a la hora de interpretar, ese encorsetado mundo, de los arqueólogos, que en ocasiones, lanzándose los trastos a la cabeza, hacen que la ciencia no avance, y en este caso ellos, se pusieron en el mundo por montera, y Lewis Williams, digamos, con una formación en neurología impresionante, empezó a darse cuenta, desde sus estudios en Johannesburgo, y así como algunas tribus, que pudo investigar en África, los bosquimanos, que es muy probable, que todas esas figuras, esos puntos, que están reflejados en las cuevas, y que no tienen ningún sentido, que para nosotros, digamos, no son importantes, cuando la gente en una cueva, quiere ver un bisonte, pero cuando ve una parrilla, o lo que ellos llaman, los científicos ideomorfos, o cuando ven puntos, les parecen como, digamos, desechos, pero son muy interesantes, porque toda esta teoría, arranca diciendo, que digamos, que es como una especie de tebeo, entonces un tebeo, para que cuando alguien, entra en la cueva, y va a ser iniciado, tenga, digamos, un mapa, de lo que va a haber, y lo que va a suceder, no olvidemos, decíamos antes, que es muy probable, que la gente, que entraba en las cuevas, con esas luces, esos sonidos, y esa mente todavía, no demasiado racionalizada, por la ilustración, y todo el desarrollo, y el bombardeo, ojo, que tenemos a día de hoy, constantemente, pues veía cosas, que nosotros no somos capaces, de ver, y esa especie, esa especie de tebeo, formado, pues imaginemos, por ejemplo, una especie de rectángulo, rayado, con formas, fase 1, esa sería la fase 1, puntos, y formas geométricas, que se van cada vez, configurando más, hacia la fase 2, que todos dibujamos, alguna vez, en los cuadernos, es una cosa curiosísima, como si fuera, una especie de pentagrama, digamos que esos son puntos, según decía Lewis Williams, que nos arroja nuestra mente, son imágenes neuronales, que se van cada vez, configurando con más, como más definidas, y que pasan de repente, a formar figuras, por ejemplo, vamos a hacerlo claro, fase 1, puntos rojos, cruces rojas, cuadrados, esos que vemos, cuando a veces apretamos mucho, los ojos, al estar, en absoluta oscuridad, como estoy diciendo ahora yo, y se ven formas, bueno pues eso, el chamán lo ve, o alguna gente, que va a cierto lugar de la cueva, lo ve, y la fase 2, sería como si esos puntos, tomaran por ejemplo, una figura de serpiente, tomaran forma de serpiente, efectivamente, y se fueran formando, cada vez más, cada vez más, en figuras, en figuras que además, representan partes, que en nuestra cultura, serían reconocibles, hay modelos, y una vez más, nos vamos a referir a Jung, y ya sé que, es una cosa recurrente, pero es así, porque él, precisamente, un siglo antes, habló de esto, digamos que, influyen, y que son perfectamente reconocibles, si hoy día, iniciáramos un trance chamánico, veríamos otra cosa, pero ellos veían animales, porque su tótem, precisamente era este, un bisonte, un caballo, dicen que el bisonte, para el género masculino, representó el género masculino, y los caballos, para el género femenino. Perfecto, fase 2, esos puntos y formas iniciales, cobran, un sentido, para ese mundo, y de repente, la fase más profunda, la fase de lo que llaman, trance, la zona de las visiones, y donde según estos especialistas, se efectúan algunas pinturas, siempre, y luego lo vamos a contar, en lugares a veces muy apartados, muy oscuros, donde sólo cabe una persona, donde nadie va a ir a ver ese arte, no es un arte para ser contemplado, sino para ser iniciado, y esa fase 3, ¿qué aparece en esa fase 3? Pues esa fase 3, digamos que cruzamos el umbral del más allá, y ese ve lo que es la pared, parece que de repente vibra, se transforma, la atraviesas, los animales, pasan en tu espacio, tú pasas a su espacio, y la realidad, digamos que no se distingue, entre una cosa y otra, es como si tú te transformas en animal, o los animales se transforman en humanos, y es por eso, por lo que en Covaciella, por ejemplo, encontramos esas imágenes con bisontes, con ojos humanos, o en Altamira, o en Altamira, que digamos que es quizá la más representativa, incluso se comunican, porque esto es una cosa que hablábamos con Marcos, y decía, es muy probable que ellos se comunicaran, es muy probable que hubiera una especie de diálogo, entre ese espíritu, al que tú le preguntas algo y él te responde, y que además cumple una función importantísima para la tribu, porque no olvidemos que, salvando las distancias, es muy probable que estos lugares fueran como pequeñas iglesias para ellos, y entraban allí a entrar en contacto con el mundo de los espíritus, vamos a escuchar a grandes especialistas, a la vuelta, por ejemplo, el director del Museo de Altamira, comentando que pasaba en esa penumbra de algunas cuevas, pero, pero más emociones, más instantes, por ejemplo, algunas de estas cuevas, motivaron la exploración, como de esos cinco pobres soldados, o no, cuya cabeza, se destruyó en un signo de malditismo sin precedentes, hubo otros exploradores, algunos de ellos dieron nombre a estas cuevas, y quizá, siglo XVI, siglo XV, otra gente vio esos dibujos, y no pudo comprenderlos, iluminados por una simple antorcha, quizá es la historia de esta cueva de las monedas, vamos a enseñar a la izquierda, dimensiones muy grandes, y esto es como una sala lateral, por así decirlo, un divertículo, como quiera llamarlo, ¿cuál es el descubrimiento? ¿cuál es el descubrimiento? ¿cuál es el descubrimiento? cuidado, oye, el descubrimiento, por así decirlo, es casual, antes estaba haciendo una carretera, que es la que hemos venido nosotros, por aquí andando este camino, y dentro, bueno, había unos camineros que estaban haciéndolo, y hay un paisano, que era, que había sido cabrero de pequeño, y en ese momento era guarda forestal, y él dice, que él recuerda de pequeño, haber estado en una cueva, se dedican a buscar, la encuentran, y cuando la encuentran, la pone el nombre, que se llama la cueva del oso, porque estaba el suelo, absolutamente lleno de oseras, de cranos de oso, y de los restos, de los osos, lo que pasa, es que ya existía también, el monte Castillo, una cueva, deciden cambiar, le ponen la cueva a las monedas, porque hay una persona, que se da cuenta, que el suelo, hay una serie de marcas, claveteadas de una bota, y deciden seguirlas, y realmente, pues van desde la entrada, hasta un pozo, que tiene 16 metros, que está en la mitad del recorrido de la cueva, bajan ese pozo, y lo que encuentran, son unas monedas, del siglo XVI, vaya historia, un pozo, unas monedas, y un siglo XVI, ni más ni menos, no os preocupéis, escuchéis sonidos extraños, son sonidos hechos, con instrumentos, de hueso, de marfil, que se hacían ondear, y que sonaban así, es que esta noche, viajamos a la prehistoria, como nunca hemos hecho, descendemos por la cuerda, del arnés, 1653, las monedas de nadie, 1563, perfecto, le llamaban antes, la cueva de los osos, a las monedas, porque se encontraron, además restos, de ese animal, en la superficie, volvemos en unos instantes, no os vayáis, no os vayáis,